Yo laburo hace 12 años. ¿12 años? ¿Qué edad tenés vos? ¿Eh? 30. Me rompió toda la mano. El matadero no se hizo cargo. ¿Cuánto es el pago mínimo que aceptás para limpiar el vidrio? 100 o 200 pesos. 100 o 200 pesos. ¿Y si te dan cigarro, aceptás? Olvidate, sabés lo que hiciste. Limpia el vidrio, zeppelin, profesional. De chapa. ¿Qué es la cachuña? La cachuña es el jugo tanco en el alcohol etílico. ¿Jugo tanco? Pero eso debe pegar tremendamente fuerte. Está que te putea, está que te choca, está que te pisa el pie. ¿Te pisaron el pie? No, un montón de veces. ¿Te ves? Sí. Ah, vean, tú y me lo quitó. Hay algo que nos sucede cuando vemos a los limpia vidrios en la calle, que es una mezcla de sensaciones encontradas. Primero, uno se siente mal que una persona no tenga trabajo y tenga que dedicarse a eso, porque dice, lo asocia a que está en un momento, en una situación de marginalidad, pero a la vez, hay a veces momentos en que te genera rechazo, porque te ensartan en la limpiada para manguearte, te meten jugarretas raras, lo ves que están a veces dado vueltas y a veces te encontrás con algunos que son completamente respetuosos y hasta tienen una técnica. Y yo pensaba que reneguemos o no, es algo que creo que es muy argentino. ¿Por qué la gente que no tiene trabajo se dedica a eso? ¿Es un laburo, un trabajo para las personas que no les queda otro? ¿Es una tradición, es un oficio de personas que tienen que tener un código, una técnica, una filosofía de vida? Hoy, amigas y amigos, vamos a conocer cómo es el mundo de los limpia vidrios, del camino negro de Loma de Zamora. Vamos a charlar con ellos y preguntarles por qué lo hacen, qué situación viven, cómo es su vida, cómo se organizan en el trabajo y por qué en Argentina solamente existen ellos. Mi nombre es Mauro Albarracín y sin más, allá vamos. ¿Qué edad tenés, Bruno? Yo tengo 26 años. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Mirá, acá, limpiando vidrio, casi un año ya. Pero yo laburaba en un matadero antes, matadero de Máximo Paz, frío carne, partido Cañuela. Estaba ahí, laburé cuatro años y medio. Un día, termino de laburar, un viernes fue esto, calcular de principio de año, y no cambiaron la sierra por una semana. Yo llego, laburo, en la décima primera, o sea, en la número once, voy cortando la mitad, llego al cuello de la vaca, se corta la sierra, me roza la cara y me corta la mano a la mitad. No. De lado a lado. Me rompió toda la mano. Tengo la mano, pero no puedo conseguir un laburo en ningún lado. ¿Que no puede hacer fuerza con eso? No, no puedo hacer fuerza directamente. No puedo hacer fuerza, me tengo que dedicar a cosas que son livianas más que nada, ¿viste? Claro. Entonces, a lo que más me desempeño es o a hombría carne, hombrío carne, reparto caja, con carreta, o limpio vidrio. Me dedico a eso, ¿viste? Son cosas que, bueno, uno tiene que salir adelante, ¿viste? Tengo un hijo de tres años, de tres años, mentalmente no lo veo, lo veo de vez en cuando. Bueno, y son dificultades, ¿viste? que tiene cada uno, ¿viste? ¿Cómo surgió la oportunidad de empezar a hacer esto? Y nada, abuela, vine, pasa que yo terminé en la calle, ¿viste? Me peleé con mi familia, bueno, tuve una dificultad, cosas. Personales, ¿viste? Sí. Lo que pasó, terminé en la calle directamente, ¿viste? Juzgué el laburo en todos lados, no se me daba por el tema de la mano, ¿viste? Y un día se me dio, pasaba y lo veía a los chicos, ¿viste? Limpiando vidrio, y le digo, che, el bolado, le digo, ¿no puedo limpiar vidrio? Y me miro así y me dice, la verdad que tenía una retitud, loco, me dice, tomá, me dice, te regalo un limpia vidrio, ¿querés limpiar? Me dice, venía a limpiar con nosotros. Y me vine, vine, me paré en el de aquí de la mañana en adelante, si puede ser hasta las 2, 3 de la mañana, laburo acá, porque la gente me conoce, son muchas buenas, muy buena onda. Limpia vidrio, zeppelin, profesional, de chapa, goma, esta es una goma especial, no se consiguen acá, ¿viste? Si la vas a comprar, vale casi 2 lucas la goma. Después, bueno, el zeppelin en completo vale 5 lucas, ¿viste? ¿Y acá qué le ponés? ¿Le ponés jabón? Acá jabón, jabón, agua, no. Hay muchos perfiles, ¿no? De limpia vidrio, yo paso por estas ginas y siempre son tranqui. y algunos son medio heavy, medio heavy de heavy. Está bien, hay limpia vidrio que hacen cosas que no tienen que hacer. Por ejemplo, tomar, fumar, drogarse. Yo estuve 2 meses en rehabilitación, dejé la droga, dejé el alcohol, dejé todo, ¿viste? Ahora me desempeño en laburar, en comer y nada más, ¿viste? Y las cosas que tengo que hacer. Pero hay chicos que no tienen, hay cosas que no tienen que hacer, ¿viste? Y lo hacen, alental de mente. Pero bueno. Y el cigarro de gracia. Con cigarrillo vale, ¿eh? Gracias, que te da buena noche, va. Perrito, ¿qué más te dieron? Cosas que no son de dinero. ¿Qué te han dado? Me dieron cigarro, me regalaron un reloj de oro que lo tengo guardado allá. ¿Reloj de oro? De casa, sí. ¿Oro de verdad? De oro, oro, de verdad. Ese me lo regaló un juez. Me lo regaló un día que pasó, bueno, no te lo puedo contar porque el nombre no te lo voy a nombrar, pero te voy a contar la historia. Yo estaba parado acá, ¿no? Fue un sábado, tipo 3 y media de la mañana. Pasa el chabón, en un BM de los últimos, de los últimos, de los últimos. No sabés lo que era esa mecha, loco. Baja, baja el vidrio, chabón, chabón, re en pedo. Mal. Re en pedo, re en pedo. Un juez, re en pedo, loco. Estábamos con Juan, entramos a charlatear, que pan, Juan le limpia el vidrio, yo le limpio el vidrio de atrás. Juan le da mil pesos y a mí me da el reloj de oro. Se saca el reloj, me dice, ¿esto para vos, capo? Me dice, porque vos sí me caíste bien, me dice. Él no, me dice, este es un plaga inmunda, dice, nos cagábamos la risa. Amigo, la plata que tendrá, ¿no? Para regalarte un reloj de oro así. Un reloj de oro encima, mi encima fino, loco, parecía de mujer el reloj, para mí que se lo habrá sacado buena piba, boludo. ¿No lo empeñaste? No, ¿qué lo voy a empeñar? Está ahí guardado en mi casa, boludo. Bien ahí. No sé, ya está, ya esos momentos feos ya pasaron ya, ¿viste? Con esta rehabilitación, qué bien, boludo. Cigarro, comida y laburo, nada más. ¿Así que tenés una banda de bronca, vos? Sí, ¿Por qué? ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? Mi nombre no se lo digo a nadie. Muy bien. ¿Hace cuánto que laburás de esto? Yo laburo hace 12 años. ¿12 años? ¿Qué edad tenés vos? ¿Eh? 30. 30 años. ¿Y en esta esquina para siempre? Hace 5 años por acá. ¿Cuál es secreto para limpiar el vidrio la gente y que no te diga que no? Hablando con respeto, compa. ¿A ver, ¿puedo ver cómo laburás? Sí, en serio me decís. ¿Sí? ¿Cuánto es el pago mínimo que aceptás para limpiar el vidrio? 100 o 200 pesos. ¿100 o 200 pesos? ¿Y si te dan cigarros, ¿aceptás? Olvidate, sabés lo que sí. ¿Un vino? ¿También? ¡Eh! ¡Fresa! ¡Sin calor! ¡Todo bonito! ¿Todo bien, papá? Es una masa este, ¿no? Mirá, con el pucho y todo limpia vos. Mirá la corio que hacés, ¿eh? Bien, papá. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Ese? Sí. Escuchame. ¿Qué es el aprendizaje enorme? A ver, dime lo que todo. Acá trabajando. ¿En qué esquina estamos? ¿Cuánto mil? Eh, Camino Negro y Tatí. Esto sería acá la... Mirá, esto es Villa Centenario, ahí es Fiorito. Para acá tenés Villa Albertina y allá es Bum. Estamos en la frontera, digamos. En la frontera. La frontera de Loma, donde se... Acá está todo, acá es la parada de todo, ¿viste? Acá la gente sale mucho a laburar para Capital, a las 4 de la mañana ya están todos. Y los pibes acá nos cuidan todas las noches. O laburan los locos y no molestan. Viste que hay mucho prejuicio con los limpia vidrio. ¿Vos qué creés? ¿Son buena gente? No, son gente normal, igual que vos, igual que yo. Y nada más que, bueno, las situaciones... Más inmediato de una aguita mineral por sí. ...que se encuentra. ¿Trae? Están tratando de salir adelante como pueden también. ¿Cuánto hay que dejarle? Porque ellos no saben decirte, ¿viste? Mirá, para mí le tenés que dejar hoy en día 50 pesos. 50, 100 pesos, está bien. 50, 50 bien. Y 100 ya está bien, 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 digamos. Bien, muy bien 10. ¿Dr. Lehmann te gusta a vos? Yo pensé que te iba a gustar el Fernandito. Eh, ni que ayer. Eh, escuchame, ¿de qué cuadro sos hincha vos? ¿De qué cuadro sos hincha? ¿De River? A ver, de Loma. ¿De Loma? Pero sos hincha de los Andes. ¿Vas a la cancha vos? A ver, sin cuando sí. Se me hace que agitás bien, que te gusta su vida para avalancha, todo eso, ¿no? ¿A quién le tenés bronca? ¿A qué club le tenés bronca vos? ¿A qué club le tenés bronca? ¿A Banfield? ¿Y a Chacarita? ¿Y a Chacarita? ¿Pero viene uno de Chacarita que te pide que le limpie el vidrio, le limpiás? Se está pagando, no lo tengo pagando. ¿A ver que no? Hay algunos que toman una bebida muy especial, ¿no? Sí, la cachuña, hermano. ¿Qué es la cachuña? La cachuña es el jugo tanco con el alcohol etílico. ¿Jugo tanco? Pero eso debe pegar tremendamente fuerte, ¿no? Te vuela el cráneo eso, boludo. ¿El hígado cómo te queda? Oh, así prendido a fuego. Fumate un pucho. Fumate un pucho. No, te prendes fuego solo. Bueno, acá estamos con Tito que entraste en el turno tarde vos. Olvidate, yo vengo a la tarde, sí. Porque a la mañana no se puede mucho, ¿viste? ¡Feló! Yo trabajo 24-7, pero acá vengo a la tarde. Si no, me voy a parar a Colombo. ¿A otra esquina? Claro, sí. Si no viene la policía, te echa la mierda. No quieres que te muestre, ¿viste? ¿Y a la noche estás a veces? ¿Cómo es a la noche? ¿Se ven cosas raras? ¿Se ven? Lo mismo que en todos lados, a ver, acá. En todos lados, los pibes, las jodas. Pero acá laburamos. Y del escabio van a escondidos, ¿viste? Me dijeron que hay una bebida que arman ustedes que es especial, ¿no? Ah, la cachuña. ¿La cachuña? Surte de la mente un poquito. ¿Cuándo se toma la decisión de tomar eso y cuándo...? Cuando cae la noche, ahí que sale Drácula. ¿En el invierno se necesita, no? ¿Algo así? Sí, olvidate que sí. Una petaca, algo. Un whisky. Contame, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de este trabajo para vos? Lo mejor es la plata. Y lo peor es pelear con la gente. ¿Se pelea mucho? Sí. Tal que te putea, tal que te choca, tal que te pisa el pie. ¿Te pisaron el pie? No, un montón de veces. Claro, te dicen que no, y uno está copeta ahí. Y bueno, te dicen que no, y vos le limpiás igual. La cara de perro. Es así, pero... Hay gente que se enoja. Yo veo esquinas que son más atrevidos que otros. Sí. ¿Se dividen las esquinas? ¿Esta esquina es más tranquila? ¿Se soporta mejor? ¿Cómo es? Y si te portás bien vas a estar. Si te portás mal se apelinás en la cabeza. Es así. Acá no hay tu tía. Acá no está tu mamá, no está tu tía, no está nadie. Acá sos vos solo. Y si te gusta la calle, bancá la toma. ¿Qué significa que te guste la calle? Si te gusta la calle. La bagancia, los vagos, ranchar. ¿A vos te gusta? Yo conocí la calle y de la calle no se ha comado. La calle le da todo. Limpia Bedrios. La verdad, historia de todo tipo. Gente plaga, gente que anda en la calle, gente que anda de acá para allá, que conoce los códigos y conoce la manera de manejarse por todo este mundo que tiene su propio idioma que se llama Conurbano Bonarense. Y algo único a la vez. Es algo único, es algo propio. Es de lo más argentino que puede existir. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like a este video que eso sirve un montón. Y si les gusta este tipo de contenido les pido que me lo comenten ahí y vean qué más quieren que haga. Si quieren hacer una segunda parte de Limpia Bedrio, ¿a dónde tengo que ir a buscarlo? Si les gustaría otra idea, pónganme en los comentarios y nos vemos en la próxima. Si quieren seguirme en Instagram, arroba Mauro del Barracín y van a ver todo esto al instante. Un abrazo enorme.